En realidad tuve una reunión la semana pasada, me comentaron más o menos, yo le di mi idea, mi parecer, y esta semana tuve otra, ya definiendo un poco más o menos cuál iba a ser el rol. El rol es sencillo, la palabra lo dice, no es asesorar, ayudar, colaborar. Creo que estamos, Independiente está en un momento que se necesita que se colabore, que se ayude, así que dar una mano para resolver algunos temas que hay hasta diciembre. Nada de hablar de política, nada de nada, sino solamente pensar en ayudar y en colaborar en estos dos meses que quedan. Está perfecto. Asesor de la dirigencia, o sea, la dirigencia te consulta cosas a vos o vos como asesor podés aportar cosas. Rolfi, vos podés golpear la puerta y decir, che, quiero esto, el otro, el otro, o esos vienen y te preguntan cosas a vos. Podría ser de las dos, ¿no? Bueno, la idea es tratar de ayudarlos en lo que ellos crean que pueda ser útil, siempre hablando de tema futbolístico, ¿no? Ya en los otros temas yo no me meto, ya se lo dejé claro, que es un momento difícil donde hay elecciones de por medio y donde uno trata de estar al margen, pero sí ayudar en lo futbolístico, en lo que ellos necesiten y yo también veo algo que por ahí creo que es conveniente también poder decírselo, ¿no? Con esa libertad de poder expresarme, tengo este tiempo para ver cómo está todo, no solamente la primera, sino también inferiores, me gusta mirar. Sí, ven mucho. Entonces, es buen tiempo también para ir analizando todo e ir viendo. Y bueno, el día de mañana, si ven que el trabajo de uno es útil, poder seguir, esté quien esté, ¿no? A ver, yo por un lado te abrazaría, te digo, te felicito porque sé que es algo lo cual querés. O sea, no tanto lo de asesor, sino más bien lo de manager. Y tú podés hacer una carrera extraordinaria como manager, que esto es un comienzo pensando en el futuro de manager. Lo otro que queda ahí en el medio, y calculo que vos lo habrás pensado por eso, es el momento que está viviendo Independiente, que estamos a meses, a días de las elecciones. Y es como que esto, digamos, como que agarran a un nombre muy fuerte del lado de la actual presidencia, pensando en la posible elección. O sea, ¿lo tuviste en cuenta esto? No. Sí, pero... Ah. A ver, lo tuve en cuenta, pero no soy partícipe de eso, y ellos lo saben. Yo no soy partícipe de unas elecciones, porque si fuese de esa manera, me postularía para alguno, y la verdad que no es mi idea. En este momento lo único que pienso es en tratar de ayudar y de colaborar, nada más. Se lo dejé claro a ellos, ellos lo entendieron de esa manera, porque no es... A ver, faltan dos meses y no es el momento. Entonces creo que hay que dejarlo claro. Que solamente para ayudar y para tratar de resolver temas que son de inmediato, y que, bueno, que se necesita de un... A ver, de una palabra más, una mirada más, alguien que pueda tener otra visión y que pueda tratar de ayudarlo y darle las herramientas para que ellos puedan tener una solución más. Nada más que eso. No me metí... Ustedes me conocen. Sí. No me metí en política nunca, nunca lo voy a hacer. Sí, ¿sabés lo que pasa, Rolfi? Que es como que te metés sin querer, porque como falta un poquito para las elecciones, pero vos decís, yo estoy... Porque la otra era meterte en enero, digamos, no. Bueno, si ganas las elecciones, voy a partir de enero, era otra posibilidad. O sea, vos sabés que sin querer medio como que te estás metiendo un poquito, o no, vos no lo ves así. La verdad que no. No, está bien. Tu amor por Independiente puede más que eso. Exactamente. Claro, está bien. Esté quien esté. Está bien. A ver, Rolfi. Está bien. Rolfi, vos sentís que es el momento donde Independiente te necesita, dejando de afuera todo lo que tiene que ver con la política, que es en una situación crítica de Independiente, vos creés que podés aportar desde tu conocimiento. Es la idea, es lo que ellos entendieron también, ¿no? Porque yo lo escuché hablar a Jojo hace poco, lo escuché hablar a Julio, y ellos también entendieron mi postura, ¿no? Que es, si ustedes necesitan ayuda, yo se la voy a dar, pero nada más que eso. No pidan otra cosa, no pidan que yo me meta en algo que realmente no me interesa. A mí lo único que me interesa es tratar de ayudar, de colaborar, de ser una persona más que le puede dar una mano en estos momentos, pero nada más que eso. ¿Y hay alguna diferencia entre asesor y manager? Sí, muchísimas, muchísimas. Ahora es solamente cuestiones que son de fútbol, cuestiones puntuales que hay que ir viendo que ya se cierra el año y hay cosas para analizar. Y lo de manager es mucho más completo, hay muchas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Ya ahí depende de uno la decisión, depende de muchas cosas, la manera que trabajas, un equipo de trabajo también que es necesario. Así que esto es algo que yo hago para dar una mano, para colaborar y para que ellos, bueno, tengan una opinión más a la hora de decidir, ¿no? Visto de otra manera, en realidad. Rolfi, sin condicionar lo electoral, ¿vos creés que Falcioni hizo más de lo que pudo en este tiempo de independiente y que merece tener un tiempo de trabajo más allá de la cuestión de quién gane en las elecciones? Creo que Julio ha hecho algo muy importante que era entrar en un momento difícil del club, ¿no? Donde se apuntó mucho más a lo económico que a otra cosa y él calmó mucho eso, supo manejar lo que es la prensa, el grupo y trajo tranquilidad. Era que por ahí en este momento se necesitaba, eso se valora mucho, agarrar en un momento no tan fácil como pasó independiente. En estos momentos, si él puso el pecho, le dio esta tranquilidad, después no soy yo quien decide esas cosas. Por eso mismo todavía no nos sentamos a hablar, todavía no se analizaron nada. Solamente me tomo este tiempo porque sé que ustedes a mí me dieron mucho y que esto es parte de la retribución de todos estos años que estuvimos y que, bueno, que era el primer lugar donde yo tenía que hablar y era el lugar que realmente merecía esta conversación. Porque ya mañana seguramente tendré que hacer algunas cosas y me iban a ver en otro lugar y yo preferiría o prefería tomarme este tiempo de poder charlar un plato con ustedes y comentarles más o menos cómo iba todo.